Estamos hablando con Nicolás Mazote, dirigente Juntos por el Cambio. Nicolás, te hago una más en materia económica, después quiero conversar un poquito y aprovecharte en materia judicial. Pero recién dijiste que ustedes privilegian la cuestión del crecimiento económico y generación de empleo para dejar en paralelo la discusión sobre la redistribución. Me parece una definición fuerte. Ahora, uno revisa los números del gobierno de Mauricio Macri y no hubo ni crecimiento ni generación de empleo. ¿Qué pasó? No, no, le pasó lo mismo que pasó en el último gobierno y medio de Cristina y lo que está pasando ahora. No es una cuestión de gobiernos. Si nos ponemos a discutir por gobiernos, vamos a dejar que un árbol nos tape el bosque. El problema de la Argentina es estructural. Puede volver a cambiar el gobierno que en la medida en que nosotros no podamos darle al inversionista argentino, te estoy hablando, yo ya no hablo más de multinacionales. Yo estoy diciendo el PBI medio de los ahorros de los argentinos que están fuera de un sistema financiero y que podrían financiar ahorro para inversión productiva barata y que no lo hacen, no lo hacen porque en la Argentina no existe el largo plazo. No porque no exista la rentabilidad en determinados sectores. Y no existe el largo plazo porque la política no logra zanjar este tipo de discusiones que veníamos hablando. No puede ser que nosotros nos planteemos que cada dos años hay que hacer una reforma fiscal. O que cada gobierno que viene puede tener una política monetaria diametralmente opuesta. O que no vamos a ponernos de acuerdo en el mediano plazo, en el largo plazo, cuáles van a ser los cinco o seis sectores que vamos a fomentar en la economía. Parece mentira que ven un gobierno como el nuestro que haga una ley de promoción del sector que más está exportando y más está creciendo, que es el de la economía y el conocimiento, y venga otro gobierno y lo dé por tierra. Por ahí estaba equivocado el gobierno anterior. No quiero hacer en esto un juicio de valor. Lo que digo es que no va a haber inversión posible y por ende no va a haber empleo posible en una Argentina así. Y acá no se sale, acá no se sale ni con impuesto a la riqueza, no se sale con nacionalización de sectores. Se sale generando empleo. Y el Estado no es el que tiene que generar el empleo. El empleo lo tiene que generar los negocios privados. Y los negocios privados lo tiene que hacer la gente de carne y hueso. Las pymes que emplean dos, tres personas y quieren emplear cuatro. Las multinacionales, bienvenidas sean, que quieren financiar grandes sectores como el del litio, como el del petróleo, que la Argentina claramente no puede financiar. Si nosotros no ponemos la regla de juego para que se generen 500.000 puestos de empleo formales por año en este país, vamos a seguir redistribuyendo pobreza e inflación. Nicolás, te aprovecho unos minutos más y desde ya te agradezco la charla. A veces se nos hace complicado conversar con dirigentes juntos, pero el cambio la verdad que nos interesa el intercambio de ideas. Te llevo al plano judicial. ¿Qué pensás, digo, de lo que han sido, porque vos hablabas hace un rato de las instituciones democráticas y cómo se tensionan? ¿Qué pensás de las distintas reuniones que tuvo Mauricio Macri en Olivos con jueces, Patricia Urich en el Ministerio de Seguridad con jueces y fiscales, que hayan desaparecido los registros de ingreso del Ministerio de Justicia durante la gestión Garabano, también visitas a la Casa Rosada de jueces y fiscales. Entonces, digamos, ¿qué pensás de toda esa situación? ¿Te parece algo irregular? Pienso que hay que investigar todas y cada una de ellas con todas sus particularidades, que si nosotros pedimos en otros momentos que no existieran interferencias, tenemos que cumplirlo también cuando a nosotros nos toca. Ahora, sí lo que creo es que hay casos y casos. Es decir, que el presidente de la nación, como cabeza de un poder, se reúna con autoridades de otro poder, en tanto y en cuanto los contenidos de la agenda sean institucionales y de trabajo, no tiene ninguna novedad. No, pero se juntaba a jugar al pádel con Borinsky. Lo reconoció Borinsky 16 veces. Bueno, bueno, pero por eso te estoy diciendo que hay que analizar caso a caso. No es todo lo mismo. Que la ministra de Seguridad, que tiene obviamente a su cargo la ejecución de múltiples procesos judiciales, se reúna con jueces en tanto y en cuanto tengan que ver con esas causas. Es decir, por eso te digo, no es tan relevante la reunión en sí misma. Lo que es relevante es el contenido de las reuniones. Y en ese sentido, Nicolás, por ejemplo, que un juez como Borinsky, que se juntó 16 veces con Macri mientras intervenía en causas que le interesaban a Macri, y siga ejerciendo su cargo ahora y no haya tenido ninguna consecuencia por esto, ¿te parece correcto? Mirá, tendrían que preguntarle a los miembros del Consejo de la Magistratura, que es el órgano de la legislatura. No, no, bueno, te estamos preguntando a vos que sos un dirigente político. La salida institucional está claro que es el Consejo de la Magistratura. ¿Tu opinión como dirigente político cuál es? ¿Es correcto o no es correcto? Pero escuchame una cosa, yo no tengo los elementos. Yo no sé ni cuántas veces fue, ni lo conozco a Borinsky, ni sé de qué hablaron. ¿Por qué voy a opinar de...? O sea, para eso existe un órgano que tiene 13 miembros y 7 son de este gobierno. Digo, si tuvieran que hacer algo, bueno, me parece que tuvieran suficiente tiempo para hacerlo. Vamos de nuevo. Ahí está comprobado que hubo más de 15 encuentros entre ambos, en momentos en los cuales Borinsky intervenía en causas que tenían que ver con Macri. Eso es un hecho, se sabe. Si no estabas informado hasta ahora, te lo estoy contando yo. A vos como dirigente político... A mí como dirigente político que se reúnan, si se reunieron para hablar de causas... ¿Se reunieron a jugar al panel? Con algunos... Bueno, a mí no me consta, ¿qué querés que te diga? O sea, si querés preguntármela de vuelta la pregunta. Yo lo que te estoy diciendo es, yo no opino de cosas que no conozco. En este caso no conozco el contenido, que me parece lo relevante. Si se juntaron para hablar de la reforma del Código Penal, me parece perfecto. Si se juntaron para hablar de una causa que involucraba a uno de los actores, me parece mal. Digo, pero como no sé, existe un órgano, insisto, debidamente instruido y solventado, con 13 miembros, 7 de los cuales pertenecen al hospitalismo, digo, me parece que ese es el órgano que tendría que citar a Oriente y preguntarle, y en todo caso investigar. Estoy siempre a favor de que se investigue de más y no de menos. De hecho, vos sos parte de alguna de estas causas judiciales porque eras uno de los espiados. Y también siempre dije lo mismo, que no voy a opinar, que no voy a dar ningún juicio de valor porque creo en la independencia del Poder Judicial. Lo único que voy a decir, como siempre digo, me gustaría que fuera un poco más rápido, un poco más eficiente el proceso y que las cosas se supieran un poco antes. Y eso va para todas las causas. Pero bueno, es un mal endémico de este país. ¿Lo charlan entre ustedes? Digo, cuando vos te juntás con Macri o con gente de ese espacio, que están acusadas de haberte espiado a vos, ¿lo charlan? No, la verdad es que yo, en este caso puntual, hace mucho tiempo que no me junto ni con Macri, ni con Majalán, ni con Arribas. Así que... ¿Pero no les preguntaste? No, no les he charlado. No, o no. ¿No te da curiosidad? No, me da más curiosidad que la justicia investigue y empiecen a aparecer pruebas. Y al final tiene más valor que las opiniones de los involucrados. Bien. Bueno, Nicolás, de vuelta te agradezco, de verdad. A veces, te repito, no nos es fácil comunicarnos con dirigentes de Juntos por el Cambio. Te agradezco la charla, la franqueza. Ojalá podamos hablar de nuevo. Para, ¿vas a ser candidato? Danos ese título. Estoy trabajando en Tigre, estoy trabajando en Tigre para armar un espacio político que pueda ser alternativa real al Frente Renovador, que ya lleva casi 16 años de gobierno. Y en ese marco es posible que este año sea candidato en Tigre, sí. Muy bien. Bueno, estaremos atentos entonces a eso. Nicolás, de vuelta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias.